Muy buenas tardes a todos, es un enorme placer abrir esta sesión y darles la bienvenida Vila Lindo y Antonio Muñoz Molina, hemos estado esperando este momento con mis verdaderas ganas así que es un placer que hayan llegado a pesar de las aventuras de los trenes en el oeste de los Estados Unidos Me oyen todos, yo voy a hablar muy poquito, quiero decir que este maravilloso evento se lo debemos al Observatorio de la Lengua y las Punturas Hispánicas y se ha abierto con el Instituto Cervantes a hacer relativamente poco tiempo, tuvimos un open house recientemente No, yo obro fuerte si dorme, sin tecnología Gracias, gracias por ver el video Oh, es para la filmación Ok Estoy cerrando todo el diseño También queremos darle las gracias a Emanuel College por su contribución a este evento Y por cierto, la organización a Paco y a Victoria del Instituto Cervantes y del Observatorio El formato de esta tarde va a ser una conversación que nos parece la forma más grata de intercambiar ideas Y para facilitar esa conversación me da muchísimo gusto presentar a dos colegas que admiro mucho La profesora Tamar Herzog del Departamento de Historia y el profesor Luis Fernández Cifuentes de Romance Languages and Literatures Son expertos, respectivamente, la una en la historia colonial de América Latina La profesora Herzog, para ser precisa, tiene libros sobre uno titulado Upholding Justice, State Law and the Penal System in Quito Otro, Defining Nations, Immigrants and Citizens in Early Modern Spain and Spanish America Y una serie de libros también en español Muchos basados en los maravillosos archivos que hay tanto en Quito como en Sevilla y en otros lugares Incluido Portugal Sé que hace rato que la profesora Herzog lleva conversaciones sobre la relación entre ficción e historia Y me va a interesar mucho escuchar ese diálogo Y también me da mucho gusto presentar al profesor Luis Fernández Cifuentes Que es un gran experto de la literatura española de los siglos XIX y XX He escrito obras esenciales sobre Galdós, sobre García Lorca, sobre teatro, tanto Juan Tenorio como García Lorca Así que no voy a abundar en más títulos Simplemente darles la bienvenida a nuestros invitados Y por cierto a Luis y a Tamar Y pedirles que tomen asiento y comiencen la conversación Muchas gracias y bienvenidas Yo creo que yo también tengo la misión de presentar a nuestros huéspedes Ya que se nos ha presentado a nosotros de más Entonces empiezo Elvira Lindo Bienvenida Describir a Elvira Lindo no es una tarea fácil Locutora y presentadora de radio y televisión Guionista, actora, reportera y periodista Es también autora de múltiples obras para niños y adultos Es creadora de figuras como la de Manolito Gafotas Un niño que vive en Carabanchel Alto, un barrio obrero de Madrid Que intenta entender y negociar un mundo difícil Pero nunca carente ni de ternura ni de humor O de Rosario y Milagros Dos amigas que en su novela Una palabra tuya A pesar de cohabitar una existencia dura No dejan de preguntarse Qué es la amistad, qué es la felicidad y cómo se consiguen Se debe resignarse a una vida triste Se la tiene que aceptar con optimismo O hay que luchar para cambiarla Observadora aguda y crítica de la realidad social y política de su país Elvira Lindo es ganadora del Premio Nacional de Literatura Infantil y Juvenil Y del Premio de la Biblioteca Breve En sus trabajos busca el humor y la belleza En lo más cotidiano, corriente y ordinario Sus relatos sobre Nueva York Y ante todo, sobre los amigos que ahí conoció Nos presentan una ciudad por un lado alegre, fantástica y llena de promesas Pero por otro, dura y solitaria Nueva York para ella es un lugar particular, diverso de todo lo anteconocido Donde los ríos son grandes, pero los pisos pequeños Y donde los habitantes se apoderan del espacio con pasión y sin frecuencia Espero estar correcta Antonio Muñoz Molina Miembro de la Real Academia de la Lengua Española desde 1995 Premio Príncipe de Asturias de las Letras Premio Jerusalén de Literatura Y muchos otros premios Es doctor honoris causa de la Universidad de Jaén La Universidad de Brandeis aquí en Massachusetts Y de Villanova en Pensilvania Es también un conocido escritor cuyos numerosos libros Creo haber contado 21 Se habían traducido en múltiples lenguas Profesor visitante en la Universidad de Virginia En la City University de Nueva York CUNY Bar College Y ahora en el Mayú Sus obras cubren, narran e interpretan La compleja existencia española en el último siglo Retratan la muerte de García Lorca en Beatusil Las intrigas políticas en la posguerra Beltenebros El mundo de la transición y la apertura hacia el extranjero Ginete polaco El servicio militar obligatorio Ardor Guerrero O los últimos días de la segunda república en una Madrid Donde todos repartan la responsabilidad Del desastre político que se viene aproximando La noche de los tiempos Sus novelas también pueden ser íntimas En ausencia de Blanca Nara una increíble historia de amor Entre dos personas que se alejan y se vuelven a encontrarse Sin nunca salir de casa En Carlota Feinberg la fantasía de una mujer inexistente Muñoz Molina confiesa Que no le atrae la literatura que se vuelca sobre sí misma Y que él al contrario busca la forma más eficaz De contar la realidad visible del mundo Y la no menos real, aunque invisible De la conciencia humana Lo suyo es el diagnóstico Ver las cosas como son y reconstruirlas de nuevo Para hacerlas más aparentes Para los que no saben o no quieren ver Enseísta y periodista En su última obra Todo lo que era sólido Se ocupa de la crisis actual en España Partiendo de la convicción Que no puede existir derechos Sin responsabilidades En esta obra Llama al despertar de la sociedad A quien corresponde según él Defender los logros que se habían obtenido Como la legalidad democrática Y los derechos civiles Si por un lado Estos logros no están garantizados Son más frágiles de lo que imaginamos Por otro Tampoco la sociedad está condenada a perderlos Lo importante Lo importante dice él Es que pensemos Que no solo lo privado Debe ser sagrado Si también lo público Bueno, habíamos pensado Y también tú Una de las frases que más me conmovió En Ventanas de Manhattan Fue cuando recuerdas tus principios Y dices que fuiste El atrevimiento de ir a los periódicos de Granada A pedir trabajo Por, dices, la pura devoción Por los periódicos Y por el oficio De escribir en ellos Eso no lo habéis dejado Todavía Más aún Yo sospecho que Por lo menos tú Has publicado más páginas en la prensa Que en los libros Como tales Yo no sé, Antonio Pero también has publicado Miles de páginas En la prensa Entonces ¿Cuál es exactamente Ahora Después de tanto tiempo Vuestra relación Con la prensa? Y dentro de eso Hay toda una serie de ramificaciones Que si queréis Podemos esperar O las podemos mencionar ahora El presente, por ejemplo Toda la cuestión del tiempo De hecho, estaba recordando Que Graham Greene Un novelista De los dos Hacéis referencia Con mucha frecuencia Sobre todo Antonio En uno de los últimos trabajos suyos Poco antes de morir Sobre América Latina Dice una cosa que me impresionó Dice Tu amor es Tu amor es como el periódico de ayer La prensa con esa urgencia Ese presente Que sin embargo para vosotros No es tan presente Porque luego Habéis recogido en libros Una parte considerable De lo que habéis publicado en la prensa Más aún Yo debo decir Que me gusta más leerlo En esos libros Todo seguido Que esperar Una semana A que vuelva a salir El siguiente artículo Sean los tintos de verano O lo que sea ¿Cuál es entonces Vuestra relación Ahora mismo Con la prensa? Y la pregunta La hago así Muy en general Aunque tendría otros matices Que luego si acaso Podemos Hola buenas tardes Muchas gracias Por habernos invitado Esta tarde A hablar A charlar con vosotros Bueno Efectivamente yo creo que Aunque Sea Una gran coincidencia Antonio y yo Empezamos en Él empezó en la prensa Yo empecé en la radio Y Y aunque En España siempre Se han considerado Menores A los escritores Que tenían relación Con los medios de comunicación Era como Era como una mancha En tu currículum Más que Más que como algo beneficioso No había que fiarse Del novelista Que venía de los periódicos O que venía de la radio Sin embargo yo creo que Esos prejuicios Con el tiempo Se han ido acabando Porque Hoy en día Prácticamente Hay muy pocos novelistas Que no escriban En los periódicos En España Ha sido Un medio De vida Y está dejando de serlo Por la propia crisis De los periódicos Ahora mismo Pero todo Todo el mundo Quiere escribir Todo el mundo Querría tener su columna En los periódicos En mi caso A parte de un medio de vida Ha sido un medio De influencia De proyección De Porque lo que vosotros Decís En los periódicos La misa Es decir Habrá gente que proteste Como tú cuentas a menudo Pero se leen Con mucha Fidelidad Y tienen Yo sé que tienen Un gran impacto En el público O sea que hay algo más Claro Hay algo más En mi caso No solo en el periódico Yo tengo un agradecimiento Por la radio Tremendo Por haberme educado allí Y haberme hecho Allí una persona Adulta Y que se supiera Ganar la vida Por haberme Dado una disciplina Por hacerme pensar En el espacio Y en el tiempo Es decir Ser disciplinada En lo que escribo Saber que Saber que no puedo Saber que tengo que Atraer la atención Del público Todo el tiempo O sea que La radio fue muy educativa Para mí Y luego Los periódicos Te enfrentan al público Constantemente Por ejemplo Tú dices Que es mejor Leer los artículos Bueno Claro Para el lector Puede ser Puede ser muy Un acercamiento Al escritor Leer los artículos Unidos en un Recompilados En un volumen Yo creo que Para nosotros Necesitamos vivir El nervio Del periódico Es decir Publicar un artículo Publicarlo cerca De la fecha Que se va a publicar Y sentir La repercusión Del lector Cuando el periódico Cuando el artículo Se publica En una recopilación Yo creo que Para los que escribimos En el periódico Es una forma De que el artículo Viva para siempre Pero ya está Un poco muerto O sea El Nos Yo creo que Lo que nos produce Cierta excitación Es que el lector Lo va a leer Al día siguiente Y va a opinar Sobre El libro ¿Quién le da La recopilación? Bueno Lo lee gente Pero no tanta gente Como lee el periódico Los La recopilación De artículos Siempre está un poco Condenada Nunca es un Nunca es un libro Que se lea demasiado Si en Tinto de Verano Tienes una frase Que resume más o menos Esto dice El periódico Tiene esa cualidad Que vives Y escribes Al mismo tiempo Y en cambio En uno de los prólogos A los Tintos de Verano Te quejas De que Tener que volver Sobre aquello Ya no Y en ese aspecto Digamos que los Tintos de Verano Son distintos Porque era pura comedia No estaba relacionado Con la actualidad Era más bien Una especie de comedia Porque a lo mejor Bueno, sí Pero quiero decir Que lo puedes leer ahora Como si se tratara De una crónica De los veranos Una crónica cómica Es como Podría ser una novelita Por entregas Una cosa así Pero con respecto A los Por ejemplo Cuando tú haces Una recopilación Para un libro Generalmente Acabas quitando Los artículos Que están muy Relacionados Con la actualidad Porque claro La gente Necesita Conocer De primera mano Que es lo que está Pasando Leer sobre lo que está pasando Pero luego Cuando tú estás Tú te encuentras Con mil artículos Y tienes que elegir Treinta Para un libro Pues generalmente Escoges Los que son más Intemporales Para que el Para que el público Puede entenderlo Y esa Esa doble faceta Bueno Primero Buenas tardes Quería recordar Que El profesor Fernández Difuente Me invitó A esta universidad Hace 21 años Y Hace 21 años Estuve la Alegria De estar con Teresa Guillén Que está aquí presente Así que me ha dado Mucha alegría Volver a verlo Volver a Ver a Teresa Volver a ver A Luis Y estar de nuevo Aquí Al cabo de tanto tiempo Y en compañía De Elvira La La escritura En el periódico Tiene Tiene un atractivo Muy grande Como decía Elvira El atractivo De la De aquello Que viene impuesto El atractivo De aquello Que te disciplina Porque tiene Muchas limitaciones Exteriores Cuando uno Empieza a escribir Uno piensa Que escribir Es dejarse llevar Por una sagrada Inspiración Entonces El periódico Te enseña Que tienes Limitaciones Muy estrictas Limitaciones De tiempo Y de espacio Tienes que Tienes que entregar A una cierta hora Un cierto día Y tienes que entregar Una cierta cantidad De palabras Incluso de caracteres Y no más Ni menos Entonces eso Es un ejercicio De disciplina Extraordinario Porque además Te esfuerza De una manera Que de otro modo Tú no lo harías A mí me gusta mucho Una cita De De Que decía Que decía I don't need time I need a deadline Y eso es así Nosotros los que trabajamos Con esto Necesitamos muchas veces Un límite de tiempo Un límite de espacio Eso nos educa mucho Luego hay otra cosa De la que hablaba también Elvira Que es El modo distinto En que funciona Lo que se escribe En el periódico Cuando pasa el tiempo Es decir Tú escribes el artículo Y lo escribes muy rápido Pero además Nosotros hacemos una cosa Tanto Elvira como yo Y es que Nosotros no somos capaces De hacer un artículo Con mucha antelación Nosotros conocemos gente Que se va de viaje Se va a pasar un mes De vacaciones Por ejemplo Tiene una columna semanal Y dice Dejo escritos Mis cuatro columnas Para nosotros Eso es como Como Congelar la merluza ¿No? ¿Por qué? Porque el periódico La escritura Tiene que tener El swing ese De la inmediatez ¿No? Entonces tiene esa inmediatez Y se lee de inmediato Y en muchos casos Tiene el impacto Que tenga de inmediato Y desaparece Y está bien que desaparezca Porque es decir En otros casos Lo que ocurre Es que se hace Una compilación Que la hace uno O la hace otra persona O lo que sea Y entonces De una manera misteriosa El artículo Cobra otra dimensión Se convierte En parte De un libro Es decir De manera automática Adquiere Una unidad Elvira publicó Hace algún tiempo Un libro Con el mismo título Que la columna Que hace los domingos En el país Donde gente Entonces tú Cuando lees Esos artículos Que los han leído Individualmente Que han tenido Han estado En un momento En el tiempo Determinado Cuando tú ves Los artículos Juntos Te das cuenta De que han adquirido Una coherencia Que no solo Viene de la acumulación Es la coherencia Inconsciente De las preocupaciones Que tiene uno Todo aquello Que muchas veces Parece que en un libro Viene premeditado De antemano Cuando ves esa recopilación Ha cobrado Una unidad Se ha convertido De manera automática Se ha convertido En un libro Y eso ha pasado Muchas veces En la literatura A mí esa Lo que ella dice De tu libro De las apariencias Que hay que leerlo Por orden Porque dice en el prólogo Que hay que leerlo Por orden Porque hay Se ha creado Allí de alguna manera Una especie de argumento Sí Y ella Perdona Ella dice en ese prólogo Algo también Que a mí me parece Muy importante Que tiene mucho que ver Con otra faceta Para la que te puede servir La escritura en el periódico Que es como Banco de pruebas Para cosas Sobre las que va a trabajar después Exacto Y eso te va a preguntar ¿Qué pasa luego Con todo esto Cuando llegáis A esa otra parte De vuestra obra Que yo no encuentro Tan distinta Porque a lo mejor Vosotros sí Que es La obra narrativa Las grandes novelas Las novelas largas Eso es Los grandes de cine El teatro ¿Cómo pasa eso? Porque eso también Lo dice bien El prólogo O ese dice Muchas veces No solo escribe Sobre el pasado Sobre el presente Está escribiendo Sobre el futuro Algo Y dices así ¿No? Que Porque esto es lo que vamos a encontrar En novelas Que describirá Después Entonces ¿Cómo se produce Esa continuidad O discontinuidad? No sé Bueno Antes Para terminar Un momento Con lo de los artículos Hay una cosa Muy No Pero por no Incidir en lo mismo ¿No? Hay algo Hay algo que te sucede Cuando estás preparando Una recopilación De artículos Y los estás mirando Todo Y observando ¿No? España Es un país Muy Muy impasional Muy caliente Siempre ¿No? Entonces hay mucha opinión Siempre sobre todo Y cuando tú estás mirando Los artículos Dices Dios mío El lío que se montó Con este artículo Luego los ves en un libro Y ya no pasa nada O sea La gente con los libros Indicta muchísimo menos Que cuando lo ve en el periódico Cuando lo ve en papel de periódico Es cuando Salta La indignación O el acuerdo total O el Porque Y además ahora Con los medios de internet Mucho más O sea que Lees el artículo Y es como Todo el mundo Se ve Como obligado A opinar sobre lo que ha leído Sin embargo El ritmo El ritmo del libro La forma de leer el libro Es completamente distinta El lector es más reflexivo No es como el lector De los periódicos Que ahora mismo Es como si Tuviera El pie sobre el acelerador Está leyendo el artículo Y está diciendo ya ¿Qué voy a opinar sobre esto? ¿No? Como Si el mundo Le estuviera pidiendo A él su opinión ¿No? Y claro Tienen medios Para El Facebook El Twitter Tienen medios Para expresar Su opinión inmediata Entonces tú Cuando ves Los artículos Ya Inmersos En Recogidos En un libro Dices Nada era para tanto O sea Ni lo bueno Ni lo malo Ni nada Todo En un libro Nada es para tanto Con respecto Al prólogo Aquel Que escribí De las apariencias Que yo creo Que Estoy contenta Con ese prólogo Porque creo Que iluminó Un poco Curiosamente Iluminó A personas Que sabían Más que yo Académicamente Pero claro Yo conocía Más al autor Entonces Jugaba con ventaja Bueno Jugaba con ventaja De conocerte Pero a lo mejor También Mi perspicaz Cortaba Algo Entonces Yo No sé Que pasaría Si no Conociera Antonio Y lo leyera Pero para mí Es un autor Muy transparente Y hay veces Que cuando Hacen estudios Sobre él Pienso Y cómo No se dan cuenta Cómo no se dan cuenta De esto Que está contando Y no lo No lo escriben En sus estudios Pero claro Yo no quiero dar Quista Sobre Lo que él Está contando A lo mejor Algún día Lo escribiré Pero Es verdad Que en los artículos Tú vas dejando caer Tú vas dando pistas Sobre aquello Que estás Que Estás escribiendo Luego por la tarde Noche Y entonces Se notan tus intereses Mucho De repente Tu interés Es la guerra civil española Porque estás haciendo Una novela Que transcurre En el verano En el primer verano De la guerra En Madrid Y tú dices ¿Cuántos artículos Hay aquí Que hacen referencia No solamente A la guerra de España Sino a los conflictos Bélicos Y entonces Eso se ve Y yo En los artículos De Antonio Es que veía Veía hasta su vida Personal Y en sus libros Por ejemplo En Sefarad Hay muchísimas referencias Personales Y parece Yo siempre leo Que es un libro Claro que hace Referencia A Los horrores Los conflictos Etcétera Las huidas Las migraciones Del siglo XX Y tal Pero claro Yo veo Otras cosas también Y luego veo Pocas referencias Esas cosas que yo veo Antes de pasar A otro tema Quisiera Ver lo de la prensa Desde otro punto de vista Porque la prensa No es solo un medio Del que escribís Un medio que os apasiona Evidentemente Hasta el punto Que me ha sorprendido Realmente Que eso nunca He encontrado Alguna crítica A la prensa Que creo que Es tan común A la falta de objetividad A los opciones Que no Que van desde mi punto de vista A De concedido En fin Pero Me interesa más El uso que hacéis De la prensa En vuestra propia Por ejemplo Una cosa que impresiona Mucho leyendo El último libro De Antonio Que ha tenido tantísimo éxito Y con razón De todo era sólido Es ese viaje Que él cuenta Que hace a la hemeroteca Para leer Los periódicos Atrasar Viendo Entre el 2007 2006 Etcétera Antes de la crisis Y no solo leer Los periódicos Sino leer Aquella parte De los periódicos Que todavía tirado a la basura Todas las páginas De economía Todo ese tipo de cosas Y entonces Resulta que El presente Famoso De la prensa Y el Tu amor es un periódico De ayer Etcétera Pues no es verdad Resulta que Es un archivo De la memoria Y hay momentos En vuestra obra La de los dos En la que Arrebetéis Contra El presente Arrebetéis Contra la memoria Y habláis De ese otro La literatura Es la gran memoria Universal De los hombres Habláis de escribir Sobre el presente Pero para que quede Como memoria ¿Cuál es entonces El papel Del pasado De la memoria Etcétera En relación Con la prensa? Porque además No solo eso Supongo que vosotros No sé cómo se afecta Pero ahora que la prensa Está dejando el papel Y está pasando a internet Completamente No sé cómo se afecta Pero la ventaja De la prensa En internet Entre otras muchas Es que tienes Todo el archivo a mano Y puedes sacar Si tú escribiste Mil artículos De tinta de verano Para recopilar treta Yo me puedo leer Los otros 970 En el archivo Sin ningún problema A un golpe de tecla ¿Cómo os afecta esto? ¿Por dónde estáis En este momento? Porque hay una gran evolución En esto creo En esta manera De ver la prensa De utilizarla Etcétera Yo creo que Lo asombroso Del periódico Es Que queda Que el tiempo Queda congelado ahí Es como Como el ámbar La resina fósil En la que queda Una mosca atrapada Nosotros La memoria Es un órgano Muy tramposo La memoria personal Es un órgano Muy tramposo Porque tú estás Continuamente En primer lugar Porque la memoria Es mucho menos eficaz De lo que parece Es decir Se olvida muchísimo Y en segundo lugar Porque uno De manera Unas veces Más consciente Y otros más inconsciente Uno está Modificando el pasado De acuerdo Con lo que Está viviendo Estamos haciendo Una novela Retrospectiva Continuamente Entonces El hecho De asomarte A un periódico Como hice yo De hace cinco años Cinco años atrás Cinco años Es una distancia mínima Pero Es Cuando tú lo ves En el periódico Te das cuenta De que es una distancia También gigantesca Porque se te ha olvidado Casi todo Entonces Yo veía Y porque además Yo había empezado A consultar en internet Efectivamente en internet Lo tienes todo Pero no lo tienes todo No tiene la publicidad Por ejemplo Es decir Tú te pones en internet A buscar Le das al buscador Y es estupendo Y dice Burbuja financiera 2007 Y ahí te sale Una lista de artículos Sobre la burbuja financiera 2007 Lo que no te sale Es El efecto físico De un periódico Que tiene este grosor Y que la mitad De ese grosor Son anuncios De inmobiliarias Y la otra mitad Son anuncios De Cruceros Por el Caribe En pleno invierno De coches de lujo Y de Clínicas de cirugía estética Es decir Lo que A mí lo que me A la hora de escribir Sobre una época Que no es la mía O que no es la entidad A mí lo que más me llama La atención Es saber Dónde está El olor El tacto específico De ese momento En el tiempo Porque eso se pierde Eso se pierde Eso es como Esas cosas Que no fosilizan ¿Cuál es la sensación De estar En un momento dado En un sitio? Por eso me gusta Tanto preguntarle A las personas Que han vivido Y para eso En el periódico Del 12 de julio De 1936 Como lo pasaba hoy Entonces tú lees la portada Y en la portada Está la historia Está el asesinato De Carlos Sotelo El teniente Castillo Y todo eso Pero vuelves Unas páginas Y están los anuncios Por palabras Están las ofertas De venta de casas Están unos anuncios Que ponían muy curiosos Que había en los años 30 Que decía Caballero se ofrece A proteger señorita Anuncios de jabón Anuncios de películas Y ahí está Ahí está el tiempo Y eso que buscamos nosotros En contar lo específico Del tiempo De a mí es lo que me parece Que es una tarea fundamental Del escritor Porque eso es lo que Más fácilmente se pierde De todas formas Ahora hay un peso Demasiado Que nos hace demasiado responsables A los que escribimos columnas O damos nuestra opinión En los periódicos En España Hay un exceso de opinión Y hay Y yo creo Hay Pues que Que somos No, no, no A los que Hay demasiados columnistas Entonces Entonces Eso ha ido en detrimento De la información Lo que se encontró Yo creo Que Antonio Cuando fue a buscar los archivos Fue información Y cuando Y en el fondo Había mucha información Había mucha información Sobre por ejemplo Lo que estaba pasando en España Había mucha información El problema Es que leíamos menos la información Y leíamos más la opinión Porque lo que Generalmente quiere el lector Es encontrar A columnistas Con los que se identifique inmediatamente Entonces Quiere verse El lector quiere verse por escrito El lector quiere ver su opinión por escrito Por eso A veces se enfada Cuando tú no escribes su opinión De la primera palabra De su opinión A la última Entonces se enfada contigo Porque no No está siendo fiel Con lo que Él piensa Y con lo que Él espera de ti Pero Eso no quiere decir Que en España Por ejemplo Aquí pasaría lo mismo Si buscamos en la información En los periódicos Acabamos encontrando Todo aquello Que estaba pasando A lo mejor Más pequeño De lo que debiera Tenía menos espacio En los periódicos De lo que debía ser Pero En los periódicos Estaba la burbuja inmobiliaria En los periódicos Estaba el destrozo De las costas españolas En los periódicos Es decir Que había periodistas Que hicieron su trabajo Pero Como Es más Digamos Es más popular Hay una crisis Ahora mismo En los periódicos Y es más popular Ofrecer opinión Porque es lo que Esperan los lectores Pues yo creo que Hay un Somos demasiado Demasiadas personas Dándonos nuestra opinión Y demasiadas pocas informadas Yo quisiera aprovechar Para volver un poco A otro tema Hemos hablado Del presente Y el papel Que pueden tener Los escritores En la prensa Y en el presente En formar opiniones O estar contra opiniones A mí me interesa mucho La relación entre escritores Y el pasado Y es evidente Que en España En los últimos 20 años Supongo Hay un gran interés De casi todos los escritores De hacer alguna novela Sobre el pasado Ante todo La guerra civil O la época de la dictadura Más la guerra civil Antes de la guerra civil Y yo como historiadora Siempre los leo todos Me interesa mucho Pero siempre Me pregunto ¿Qué es lo que pueden aportar Los escritores? ¿Cómo es diversa Su aportación Al lado de un historiador? ¿Dónde se ve la diferencia? He leído En el blog De Antonio Que dice De Pepe Álvarez Junco Que es un muy buen Historiador contemporáneo De España Que se jubila ahora Que a un historiador Le corresponde La atarrea sobria De poner en su sitio El pasado ¿Y a un novelista? Es parte de una fila Es parte de una fila Es parte de una fila Esa misma pregunta Que tú acabas de hacer Yo Mi formación Académica Es de historiador Y historiador del arte Y tengo mucha afición Por la historia Como Como saber Como disciplina Como disciplina humanística Y con apoyo De la ciencia social Y a veces De la ciencia dura También Pero no soy Yo soy Velicosamente No postmoderno En el sentido De que Cuando la gente De poner a decir Que bueno Todos los discursos Son iguales Y que da igual Una narración Que otra Porque al fin y al cabo No se puede saber El pasado Yo creo que no Yo creo que Es muy difícil Conocer el pasado Es muy difícil Y hay grados Distintos de aproximación Pero hay una diferencia Igual que hay Es muy difícil Conocer el universo Pero es mucho más fiable La astronomía Que la astrología Entonces Yo creo que La tarea del historiador Es esa Es el darnos Los materiales Del pasado Organizados De la manera más Digna O más Honrada posible ¿Cuál es el papel Del novelista? Porque Pues yo tengo Mis dudas A mí por ejemplo No me gustan Las novelas históricas Y mi imaginación Histórica No se remonta Muy atrás Yo no sería capaz De inventar Una ficción Sobre un personaje Del siglo XVIII Incluso puede Que ni siquiera De Porque Mi imaginación Narrativa Se proyecta Hacia los Orígenes Del pasado A los orígenes Del tiempo Que yo vivo Y el tiempo Que nosotros vivimos Su origen Está en la tentativa Fracasada Parcialmente De modernidad De España Desde las primeras décadas Del siglo XX ¿Qué es lo que puede aportar El novelista? Quizás Quizás El imaginar Más vívidamente El hacer Que el lector Se ponga En el lugar De las personas Que vivieron Es decir El papel del historiador Es contarnos Qué pasó O qué le pasó A las personas El papel del novelista Es hacer Esa proyección Virtual Para saber Qué podrían Haber sentido Las personas Incluso Para hacer Una pregunta Implícita Que es ¿Qué habría Hecho yo? Si a mí Me hubiera pasado Esto ¿Cómo habría? Es decir Es una parte De la tarea Que cumple La ficción La ficción Es una proyección Especulativa De la experiencia Entonces Esa es la pregunta Es decir ¿Cómo habría sido Estar yo En esas circunstancias? Yo o una persona Cercana a mí ¿Cómo Habría sido El pasado En el momento En que es presente? Nosotros pensamos Que hay dos mundos Uno es pasado Y otro es presente Y se nos olvida Una cosa muy simple Y es que las personas Del pasado Vivían en el presente ¿No? Es decir No No El siglo XVI La gente Lo estaba Pensando melancólicamente Que aquello era El siglo XVI Solo Y que pasado el tiempo Llegarían al siglo XX ¿No? Entonces Esa sensación De la indeterminación De lo que todavía No ha sucedido Porque esa es la realidad Es decir La historia No está escrita ¿No? Y los que nos educamos En los años 70 Que nos educamos En el marxismo Nos educaron Para hacer Creernos Para hacernos creer Que la historia Tenía una dirección única Y Pero eso no es verdad En la historia Hay una indeterminación Muy grande Entonces Transmitir ese sentimiento De la indeterminación De las cosas De no saber realmente Qué va a pasar Es decir Nosotros ahora sabemos Que el 18 de julio De 1936 Empezó la guerra civil española Una persona Que está el 18 de julio Allí No sabe Nada de eso No sabe nada Y además Ni siquiera sabe Que es una guerra Porque esa palabra Aparece mucho más tarde Yo creo que Por eso Hay una novela Que a mí me emociona Especialmente Que es la calle Valverde De Maxow Que me gusta especialmente Porque es una novela Obviamente escrita Después de la guerra Pero Lo que ocurre en la novela Termina antes de que Los personajes Termina antes del 36 Antes de que los Tú sabes que los personajes La vida de los personajes Va a cambiar radicalmente Cuando llegue la guerra Pero la novela Se para en el 36 Me parece algo Que le da Una profundidad especial A la novela Porque El escritor había vivido La guerra de su país ¿No? Yo lo que Lo que temo Es que Es que en España El asunto de la memoria Ha sido Una corriente Una tendencia Una moda Realmente Es decir que Creo que ha sido así Hace Hace 20 años O 25 años Se publicaba un libro Sobre la guerra civil Y hasta los críticos Decían Uf Un libro sobre la guerra civil ¿No? Esto es algo Algo rancio Algo pasado O algo pasado Etcétera Los mismos críticos Son los que Ahora pueden animar A que ¿No? A que haya Novelas de la memoria Como llaman ¿No? Que no entiendo muy bien ¿Qué quiere decir esto? Yo creo que Lo importante En una novela Es que sea buena La novela Entonces Si una novela Transcurre en el 36 Y es buena Es buena Y si no Pues no hay por qué Concederle Nada más Aunque no tenga Ninguna fidelidad Aunque Hombre No tenga mucha Fidelidad histórica Yo Mira Con respecto a la Fidelidad histórica Ahora mismo Por ejemplo Estoy Leyendo muchos libros Sobre mi ciudad Sobre Madrid Por una cosa Que estoy haciendo Por un proyecto Que tengo Entonces Estoy leyendo Yo quería encontrar Muchos libros Escritos De Memorias De De la visión De la ciudad De primera mano ¿No? Me interesa más Para lo que estoy escribiendo De la persona Que ha vivido Madrid con pasión Y que ha contado Su vida allí ¿No? Y la verdad es que No hay mucho Y eso sí que Lo echas de menos No hay mucho ¿No? Entonces Con respecto A lo que puede Aportar Un libro No sé si llamarlo Literatura Pero con respecto A lo que puede Aportar una narración Al estudio histórico Pues hay veces Que puede aportar Tantísimos detalles Sobre la vida Cotidiana De la gente Que te gusta saber Que te gusta saber De los sitios ¿No? Que te gusta saber Igual que cuando miras Una fotografía Antigua Te gusta saber Cómo eran los sitios ¿No? Entonces Hay Un libro Que leímos Primero Antonio Luego lo leí yo Que está escrito De manera tan simple Como Como sincera Que es un libro De Gila Que es de Un humorista Y que son sus memorias Pues yo nunca había leído Por ejemplo Cómo iba vestido Un niño de clase Trabajadora Al colegio En los años 20 Como No sé Qué es lo que Cómo era una El interior de su casa Qué es lo que Para qué Utilizaban la ventana Qué es lo que comían Qué es lo que Cuántos muebles Tenían dentro de la casa Qué es De qué disfrutaban Los domingos Cuánto dinero Tenían para ir al cine Cuántas veces iban Es decir Todo ese tiempo De cosas Pues naturalmente No las lees En un libro De historia Y de repente Las lees escritas Por un Humorista Y están muy bien Muy bien Descritas Y a lo mejor Tampoco las lees Por un novelista Yo vi un curso Sobre Madrid Perdón un momento Cristo Un curso sobre Madrid Y desde luego Leemos novelas Muy De Madrid ¿Sabes cuál es La más importante? La que a todo el mundo Le encanta Y la que luego Utilizamos para hacer Ciertos recorridos Y demás ¿Fortunata? ¿Fortunata? No Los milagros de Madrid Ah, sí Pero me ha pasado una cosa No, también También a las dos Pero no nos remontamos Tan atrás No, eso lo hago Con los estudiantes Doctorados Pero luego ha pasado Una cosa Y es que al principio Cuando empezaba Este curso sobre Madrid Íbamos a hacer Los itinerarios En Madrid Y todavía se reconocía Todo muy bien ¿No? Y estaba todo Muy Bueno Los pasos de Galdós Los puede seguir Los de Galdós Los puede seguir Pero ya Porque ha pasado Muchísimo tiempo Pero los de Lorencito Quezada Con dificultad Hay algunas cosas Que todavía sobreviven Pero con dificultad Han hecho toda clase De cambios Que son muy significativos Desde el humo Del café central Hasta la barandilla Que le han puesto Al acueducto Etcétera Hay pequeños detalles Que ya no te permiten Pero para eso También sirve La literatura Para darte conciencia Del tránsito Lo contaba Por lo que acaba De decir Elvira De que Cómo se vestían Los niños Para ir a la escuela Los niños Pobres O cómo eran Por dentro Cuántos pobres tenían Etcétera Todo eso Aparece Muy bien Mira El otro día Recibí Una Que se la leía Antonio Una carta De un lector Que tiene 30 años Pero que se hizo lector Con mis libros Y entonces Por ejemplo Y me decía Yo Acababa de leer Su libro El tío Escribía muy bien Dice Acababa de leer Su libro Vivía en un barrio Obrero El barrio Obrero de Sevilla No sé si eran Las tres mil viviendas Sí Dice Acababa de leer Su libro Abría la ventana Y veía En el descampado De abajo Lo mismo Que había leído Descrito en su libro Las jeringuillas Que habían dejado Los Claro Es verdad Que yo lo escribía Que son un libro Para niños Pero estaba Y dice Y veía Veía las jeringuillas Y claro El tío alucinaba Decía En el libro Que estoy leyendo Hay el mismo paisaje De lo que Yo estoy viendo Delante de la ventana Y la verdad Nunca Me había escrito Alguien Con tanta claridad Contando que de niño Leía una cosa Que pasaba Enfrente de su ventana No, no Yo simplemente Quería decir Que tal vez Lo que une Este interés Con el periodismo Y la opinión Con el interés Con la historia Al final Es un poco Justamente De hacer que los lectores Se metiesen Dentro del cuerpo Dentro de la mente O de otra persona Y pensar con ella Y además Incluir Tal vez En lo que piensan Porque al final Con las novelas Si las llamamos Históricas o no Da igual Yo Estoy bastante segura Que la mayoría De la gente Que algo sabe De la carne civil Hoy en día En España Lo sabe con las novelas Ahora se empieza A dar clases Sobre esto Pero tampoco tanto No lo que escriben Los historiadores Entonces Pongo una opinión Y lo que yo veo En estas novelas Es justamente Una búsqueda De explicaciones Tal vez más Que los historiadores Los historiadores Dicen lo que ha pasado Yo creo En cada novela Que he leído yo Tenía una tesis Sobre por qué pasó La guerra civil Un poco No de una forma abierta No me decían Esto es por qué Pero si leías la novela Si te metías En los personajes Al final tenías una idea De cómo pudo haber pasado esto Bueno, lo que yo A ver es Totalmente Sobre eso Y las otras Estas buenas intenciones Etcétera Yo creo que la La cuestión está En las novelas Efectivamente La información Que tenemos Si borramos A Galdós A Tolstoy A Chekhov ¿Qué sabemos Sobre el pasado? Yo ayer Estaba en clase Leyendo una Estábamos Leyendo una novela De Chekhov Mi vida Una novela De 1896 Una novela En la que están Muy presentes Los debates políticos Más urgentes De la época Y claro Dices La cantidad de información Que esta novela Me está dando Sobre la mentalidad De la gente Porque yo decía A los estudiantes Digo Esta novela Es una Esta novela Es un diálogo Y hay una parte Del diálogo Que no está presente Esta novela Es un diálogo Con Tolstoy Es una refutación De Tolstoy Pero hay tanta Tanta información Y hay una cosa Que para mí Es fundamental Para mí La literatura El arte De lo que tratan Es de Igual que la historia Es hacer conscientes A las personas De la complejidad Del mundo De la complejidad De los matices De las diferencias Entonces yo cuando veo Una literatura Que en vez de Apelar a la complejidad Lo que busca Es la simplificación Entonces Por eso es decir Una novela Busca explicar O busca no explicar Depende como se Porque hay explicaciones A veces yo veo Que las novelas Lo que busca Es dar explicaciones Muy sencillas ¿No? Y la realidad Amigo mío No es sencilla Es muy compleja Pero nosotros Tenemos un rechazo De la complejidad ¿No? Y entonces En muchas novelas Curiosamente Curiosamente Tú lees A Max Out Tú lees A los grandes novelistas Que trataron De esa época Novelistas Y memorialistas Y hay un sentimiento De la complejidad Muchas veces Muchos de los libros Que se han publicado Recientemente Sobre esa época Lo que hay Lo que hay es un rechazo De la complejidad En el punto de vista Hay una necesidad De ofrecer Simplificaciones Tranquilizadoras Que confirmen Tu idea Maniquea Del mundo Ahora cuando Antonio nombraba A Chejo Claro Chejo no escribía Novela histórica Escribía novelas Sobre personajes De su tiempo ¿No? Curiosamente Nosotros somos Los que ponemos La historia Cuando leemos Las obras De Chejo Nosotros estamos Poniendo La revolución Rusa después ¿No? O sea Revolución Soviética Lo ponemos Nosotros Porque Eso no está Porque Chejo No lo conoció Entonces Pero nosotros Sabemos Que todo lo que Están viviendo Los personajes Lo están viviendo Antes de la revolución Rusa Entonces eso ya Nos da Una perspectiva Completamente O sea Nosotros ponemos La historia Y él Cuenta su tiempo ¿No? Pero Finalmente ¿Qué es lo que Nos interesa? Aparte de que Le damos Una profundidad Histórica Que probablemente En la que probablemente Chejo No pensó Porque nosotros Sabemos lo que pasó Y él No lo podía No lo pudo saber Aparte de eso A nosotros Lo que nos llega De su obra Es que lo que Los personajes Sienten Etcétera Aunque están Muy localizados En el campo ruso O en Moscú O donde sea Aunque están muy localizados En un sitio Finalmente Lo que los personajes Sienten Tiene algo Tan fuerte Y tan humano Que los conecta Con nuestro Día de hoy Es decir Que Cuando acaba Tío Bania Y Tiene Esas palabras Sobre Cómo será La vida En un futuro Y cómo Vivirán La prima Sonia Y él Etcétera Tú ya No estás Tú estás Viendo tu vida Ya Tienen algo Esas palabras Que Te están llevando A tu momento presente No al que vivió Chejo Está los dos Bueno Está los dos Claro Porque en este libro En mi vida Yo he pensado Que este libro Trata Trata De Cosas fundamentales Es decir Qué hago con mi vida Qué es lo que hago con mi vida Qué voy a hacer con mi vida Segundo lugar Cómo me voy a relacionar con los demás Qué hago con los demás Y en tercer lugar Y para eso Para Chejo Fue una cosa Que yo creo que para cualquiera de nosotros Hay momentos En que puede ser agobiante Qué puedo hacer con respecto al mundo que tengo alrededor Qué puedo hacer con respecto a mi país Y claro No, es que justamente el personaje El protagonista de La noche de los tiempos Es un personaje que está huyendo de su propia historia Quiero decir que Que más que querer vivirla intensamente Que parece que es lo más popular en España ahora Los personajes que viven Las novelas Dentro de las novelas Es participar en la historia Participar en la revolución Participar en la guerra Pero el personaje de Antonio Es una persona que tiene miedo Como tuvo mucha gente Sobre todo Y que le horroriza lo que está pasando Y también hay otra cosa Que a ese personaje Como a todos nosotros Lo que más le importa es su vida particular Claro Es decir Que Un personaje en una novela Esa es la gran diferencia ¿Te acuerdas? Que siempre se ha dicho El modo en que imaginaba Lo histórico Víctor Hugo A mí una de las novelas que más me gustan en este mundo Es la educación sentimental De Flaubert Y hay dos días de revolución en esa novela En uno de ellos Frédéric Moreau Ha conseguido por fin Que su amante Que su amada Madame Agnou Acceda a reunirse con él Entonces él la espera En una habitación alquilada Y ella no se presenta Ella no se presenta Y hay un lío muy grande Y es que está estallando la revolución de 1848 A Frédéric Moreau La revolución de 1848 No le importa nada Entre otras cosas Porque no sabe Que es la revolución de 1848 Entonces yo Eso lo tenía muy presente Cuando Efectivamente es verdad Lo que dice Elvira Es decir Mi personaje se entera de la guerra A pesar suyo Porque él está tan metido en sus cosas Y para mí Era muy importante contar La noche Del día 19 de julio De 1936 El domingo Contarlo No desde el punto de vista De una persona Que quiere meterse Efectivamente En los acontecimientos Sino de alguien Que ese día Quiere a ver si encuentra a su amante Y no la encuentra Entonces recorre Madrid Es un truco narrativo Claro Recorre Madrid Y se va encontrando Con lo que Todavía no se sabe Que es una guerra Pero a él Lo que le preocupa Es encontrar a su amante Porque a todo Lo que nos preocupa Es nuestra vida particular Ninguno de nosotros Vive pensando En su momento histórico ¿No? Porque además Además no lo sabe No lo sabe Yo creo que Esa experiencia Nosotros Nosotros aprendimos Una cosa Yo creo que Que fue muy importante Sobre Sobre Estados Unidos Y sobre la vida Y sobre muchas cosas En el 11 de septiembre De 2001 En Nueva York ¿No? Nosotros veíamos Veíamos Observamos la diferencia Entre las personas Que estábamos allí Y las personas Que estaban fuera Lo que nosotros veíamos Era parcial No tenía No cobraba ningún sentido Veíamos fragmentos De realidad Inconexos No veíamos humo ¿No? Para mí La sensación Más rara Era ver A la gente Subiendo a pie Por Broadway ¿No? Multitudes de gente Subiendo por Broadway A paso vivo Porque no había metros ¿No? Pero Entonces Esa sensación Para mí Lo importante Es poder contar eso ¿No? Poder contar Cómo la La vida Cuál es la textura De la vida cotidiana En las circunstancias Que luego Pueden ser históricas O no Pero ese Ese tejido ¿No? Ese Eso cuando Cuando Elvira Estaba haciendo Esa novela Que tú has citado Una palabra tuya Ella se fue A una noche Con unas barranderas ¿No? A A A A investigar aquello ¿No? A limpiar Madrid A limpiar Madrid ¿No? Y entonces ¿Por qué? Porque Hay experiencias Que no se pueden contar De oído Entonces Ella Te acuerdas Que te contaban Que la manía Que le tenían Al otoño Porque el otoño El otoño Es horrible Para 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 Barrer una ciudad Lo que te acuerdas Que decían Que las hojas Se pegaban ¿No? Que con la humedad Es que era una Lo que pasa Que luego Una novela No puede ser Una narración No es Un reportaje Periodístico Entonces hay muchas cosas Que evidentemente Las quieres saber Para Tenerlas Para mover A tus personajes Con cierta seguridad Pero no porque Las vayas a escribir ¿No? Pero aquello Era una información Interesantísima ¿No? Sobre Nos recorrimos Madrid Hasta Desde Vallecas Hasta La estación de Atocha Por la noche Y entonces Había Todo un catálogo De costumbres De la gente Aparte De que habían Encontrado Muchos Barrenderos Muchos basureros Algo muerto En alguna ocasión Alguna persona Que Bueno esto Lo saqué En la novela Pero lo contaba Una barrendera Que se había ahorcado Debajo del puente De Vallecas Pues yo que sé Del otoño De las viejas Que tiran la basura Por la ventana O sea Cosas así Que dicen Luego no voy a Esto no voy a utilizarlo todo ¿No? Pero La historia Es muy fascinante Pero el presente Lo es también ¿No? Entonces cuando Yo ¿Sabes lo que pasa? Que cuando Por ejemplo Cuando las barrenderas Estas me estaban contando eso Yo era como si estuviera viviendo Dentro De una Obra de Vallecas O sea Lo trasladaba Al presente Y yo decía Esto es como Luces de bohemia Estoy en luces de bohemia Esto es un escenario teatral Y la manera que tienen ellas De hablar Y de explicar todo Etcétera Y tal ¿No? Esto es Algo más que literatura ¿No? Te sientes muy fascinado Por cómo habla la gente Y explica Yo creo que Uno Lo que Lo que le gusta a un novelista Creo yo Lo que le gusta transmitir Y descubrir Es la La textura De lo real Aprender cosas Satisfacer la curiosidad Infinita Sobre Sobre la variedad De la experiencia Es decir ¿Cómo es Limpiar una ciudad Por la noche? ¿Eso cómo es? ¿Cómo es estar En un determinado sitio? ¿A qué huele el mundo? ¿Cómo? Esa emoción De Descubrir Esa emoción De Que parece que Siente que estás Que puedes tocar ¿Verdad? Tocar lo real ¿No? Ahora eso está también En vuestros artículos De prensa Igual No, claro Es decir El personaje Los detalles Con que escribes Incluso me parece a mí A veces Que con más libertad Que en la novela Porque eso llena un capítulo Y ya está Llena un artículo Y ya está O los detalles Del otoño Del frío Que en tus cuentas O cosas Yo he marcado Porque más estaba en post De todas maneras Perdona Eso lo quiere decir Si un papel es el periodismo Y otro papel es pensar En la historia Que no se sabe Que es la historia todavía Pero que va a convertir En la historia Hablando justamente De pasar la existencia Diferente, ajena Y explicarlo A los demás Para mí también Veo en los dos Una obra En los dos Una fascinación Por el mundo Almasajón Y más que todo Estados Unidos Si es el libro Sobre los amigos Hechos en Estados Unidos Y rentadas de la neta He leído Hace dos días Carlota Feinberg Y no me acordé nada Que hay un diálogo Entre un español Afincado en Estados Unidos Que explica al otro español Que no conoce Estados Unidos Cómo es Estados Unidos Entonces he pensado Ahí también Hay un papel De juego de espejos ¿No? De quiénes son ustedes Cuando los veo de aquí Cómo son estos Cuando los veo de allá Y también entrar En el pellejo ¿No? De otra cultura ¿Qué les hace esto? ¿Qué mirada? ¿Cómo es diversa ahora Su mirada sobre España? A raíz de esta experiencia americana Que me pareció Encontrar los dos Esa idea De qué es la libertad El freedom Lo que la trae En sus diferentes Complejas formas No es una cosa simple Yo creo que una ventaja Que tiene siempre El extranjero Es que no es tu país Es una ventaja extraordinaria Que hay que valorar siempre La ventaja y el inconveniente Pero Yo creo que Nosotros También tienes que pensar Una cosa Yo soy mayor que Elvira Para mí Sí, bastante Para la gente de mi generación Una cosa muy importante Que es la que tienes que pensar El descubrimiento De la cultura americana De toda la música De la música pop Y de otras formas de música Incluso de la lengua Estuvo muy asociado A la fantasía De la libertad personal Es decir La propia lengua inglesa Yo pienso una cosa Nosotros en el instituto Estudiábamos francés y latín Entonces el inglés Era la lengua En la que estaban cantadas Las canciones Que nos gustaban Entonces era Como que eso venía De un mundo Imagínate Estar en mi pueblo Y escuchar Yo que sé A los Doors O a Jimi Hendrix O una bomba Ustedes El cerebro Te lo destroza Prácticamente Y luego Esa La Y luego está La gran cultura Popular americana Que está muy en decadencia Pero ha sido una cultura Popular Importantísima Y además Es una cultura Que de un modo Importante También Ha formado parte De lo mejor De la cultura Española Y te pongo Un ejemplo Concreto Tú piensas Desde el primer El primer gran libro Español Sobre Estados Unidos Es probablemente El diario Puesto a la fin Casado De Juan Ramón Jiménez Tú ves ahí Ese deslumbramiento Que luego está En Lorca Que está en José Moreno Villa Y que está Y que está también Claro En los escritores Del exilio Que vinieron aquí Todo eso Forma parte De un imaginario Luego está El cine La música Tantas cosas Eso por una parte Y luego Y luego el hecho De que Para nosotros ¿Sabes? Ese dicho Que hay Tan gracioso En Nueva York Esa camiseta Que te ponen Que dice I'm huge in Japan ¿No? Es decir Eso es muy importante En Japón El estar en Nueva York Para personas Como nosotros Que tienen una Cierta posición En su país También es un ejercicio De Un ejercicio De austeridad ¿No? De humildad Importante Porque en países Como el nuestro Si tú Has conseguido Cierta posición Digamos Es muy fácil Es muy fácil Acomodarse Porque En la vida Se pasa De que no te concedas Nada A que no te exijan Nada Eso pasa Con frecuencia En países Como el mundo Yo no sé Si en todas partes Pero en nuestro país Es una cosa que pasa Entonces yo veo Que la gente Se acomoda Usted puede acomodar Es decir Bueno pues soy conocido Metal Entonces tú vienes aquí Y tienes una lección De humildad En mi libro En Metal de Manhattan Cuento El nerviosismo De mi primera cita Con un editor En Nueva York Yo decía Vamos a ver Este nerviosismo A mí se supone Que no me toca ya ¿No? Porque Entonces Esa distancia Ese estar en tu sitio Eso te da una Yo creo que te da Una mayor sobriedad A la hora de Mirar tu propio trabajo ¿No? Y luego también Y ya con esto De hoy paso Se lo dejo a Elvira El contacto Con una forma De escribir Menos Palabrera Que la nuestra Si nosotros Tenemos Una lengua Que propende Mucho Al barroquismo Y en la literatura Nuestra Se ha celebrado Mucho Muchas veces El estilo Como un valor Como un valor Autónomo Yo puedo decir Que se dice No, este Este es un idiota Pero que bien escribe ¿No? O no dice nada Pero hay que ver Que reconocerle Que escribe Extraordinariamente Y yo me digo ¿Cómo puede escribir Extraordinariamente Y decir ¿Qué te hace? Entonces El contacto Con esa mayor sobriedad Albir hablaba De la De la sobreabundancia De opinión Y la falta de información ¿No? Yo creo que eso también Ese contacto Con la lengua Y con Otra forma De hacer De la escritura Y del periodismo A nosotros también Nos ha servido Mucho para Y también Y también nos ha hecho Yo creo que nos ha hecho Más tolerantes Yo creo que los dos Éramos apasionados De la cultura Americana Más que muchos americanos Tú no lo sabes No, no Pues eso Eso es lo que yo iba A decir Que Para cualquier Español Pero para cualquier Español Ya digo Con cierta cultura La cultura La cultura americana Aportaba En cuestión de Música Literatura De cine Pues era la base Casi cultural Que teníamos ¿No? A veces en detrimento De lo clásico Español ¿No? La cierta excepción Que yo creo Que tuvimos Yo por lo menos Yo por lo menos La tuve Fue al venir aquí Porque La gente No compartía Nuestro entusiasmo Los americanos No compartían Nuestro entusiasmo Por la cultura americana Que nosotros teníamos Entonces en muchos casos No conocían Cosas Que a nosotros Nos habían dado La vida A lo mejor Conocías gente joven Que no conocía La Como La La Los Yo que sé Los musicales americanos Los Los cantantes De jazz americanos Clásicos Las O sea Cosas Que 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 claro Que de acuerdo Están Ya Son de otro tiempo Pero a nosotros Nos crearon Una base cultural Muy importante ¿No? Y como es cierto Que claro Este es un país Muy grande Y de cultura Muy segregada Es decir Que La gente se dedica A una cosa Y esa Esa cosa Sobre la que sabe O Pues Creo que Nosotros teníamos Una cultura general Sobre lo que era Estados Unidos ¿No? Que además Antes se hablaba Mucho En los institutos Españoles De la cultura General ¿No? Que es lo que Se Que es lo que Que es lo que Que es lo que había que tener ¿No? Cultura general A ese Respecto Pues Cuando llegamos aquí Había muchas De nuestras pasiones Americanas Nos hubiera gustado Encontrar interlocutores Que Compartieran Las mismas pasiones Y no siempre Se encuentra Porque Hay veces que La La gente no conoce Aquí Esas cosas Que a nosotros Nos han Gustado tanto Y con respecto A mirar España Desde aquí Bueno Yo creo que Hay ciertos países Que lo hablamos El otro día Como España Italia Irlanda Si a uno Le toca en suerte O en desgracia Caer O sea Nacer En uno de esos países No te puedes olvidar Nunca de tu origen Porque Porque Son países Pequeños Y Y muy furiosos O sea No puedes Como llevar una mochila Claro No puedes no ser Por mucho que se hable De Bueno De que es el español Por mucho que la gente deteste Ser español Por mucho que No podemos evitar serlo Y serlo todo el tiempo Y estamos discutiendo sobre eso Todo el tiempo Incluso Y Perdóname que entré un buen momento Una muestra de españolidad Es la vehemencia Con que a veces se niega El hecho de ser español Es decir Tú niegas Tú dices que no eres español De una manera Tan furiosa Que estás mostrando Que eres español No Entonces Estar aquí por un lado Yo creo que te reconcilia Con ciertas cosas de tu país Que Te das cuenta que son buenas Y que Probablemente Cuando estás allí viviendo No las ves Porque no Porque no tienes elementos De comparación Y entonces Pues no las ves No Tal vez no tengas Ese mundo Esa cultura Para saber Que son buenas Si las comparas Con otros países Por otra parte No puedes dejar de ser Lo que eres Y lo eres constantemente Y ya Lo que decía Antonio Es cierto A cada uno Le duele su país Lo que ocurre Yo me acuerdo Que Hace unos días En España Una Con los últimos Acontecimientos En Venezuela Una Amiga venezolana Se echó a llorar Claro Tú no puedes O sea Tú tienes que comprender Lo que estás suponiendo Lo que estás suponiendo Para esa persona Lo que sucede En su país Y si en tu país Sucede algo así Tú lo vas a vivir De esa manera Y lo que haces Vidiéndote aquí Durante un tiempo A no ser que ya Te hagas Profundamente americano Es como quitarte Cierto peso Las cosas que ocurren aquí Te preocupan mucho Pero Lo que Lo que Ocurre en tu país Te duele En lo más Íntimo ¿No? Entonces Yo creo que es una Distancia Bueno Te sientes un poco más Ligero ¿No? Tienes menos compromisos En España La vida social Es desaforada Se puede cargar La obra De cualquier escritor Porque siempre Hay comidas Todo se hace Comiendo Y cenando Y todo eso ¿No? Y Yo creo que Es que en España Hay tantas cosas Que hacer Que Que claro Uno se tiene que Venir a escribir aquí Yo quería decir Una pequeña cosa Pues no solo Es la relación Uno aprende Sobre España Y Estados Unidos Sino Yo creo que también Es muy importante Para nosotros El descubrimiento Gracias a estar aquí El descubrimiento De ciertos valores Europeos Que Los europeos Suelen dar Por sentado Y Y que son valores Muy importantes Y te das cuenta De lo importantes Que son Cuando vienes aquí A un país como este En el que no existen Es decir Un europeo Da por supuesto Un sistema De salud Eso es una Es una cosa fundamental Es decir O hay un sistema Nacional de salud O no lo hay Eso es así Eso no vamos a engañarnos Ahí no caben tonterías Yo Yo creo que Mis ideas políticas Se pueden resumir En medio folio Pero Pero una de ellas Es que No puede haber Un mínimo De defensa Civil Sin un sistema Sanitario Universal No puede haberlo Entonces tú ves Un sistema sanitario Universal Como el que hay en Europa Y un sistema De educación Pública Universal Eso Eso Y también Un modo En que Hay una responsabilidad Por la vida en común Eso es un modelo europeo Que en España Hemos empezado a tenerlo Y apenas Hemos empezado a tenerlo Parece que nos lo quieren Deparatar Pero para mí Ese modelo Es decir Yo aquí Me he hecho Tengo una admiración enorme Por muchas cosas de aquí Pero me he hecho Más europeo De ese sentido Es decir Yo me considero europeo De una manera Muy vehemente Con todos los horrores Y los errores De cosas que pasan en Europa Y con tantas cosas Que creo que los europeos Podríamos aprender de aquí Pero hay otras cosas Que para mí Son muy importantes Que he aprendido A valorarlas de verdad Viéndolas En un país Que es muy rico Pero en el que Esas cosas no existen Me parece que En existir Gracias Podemos pasar Las palabras Que parece Al público Si quieren hacer preguntas A Luis Adilio A Piñón Molina Sí Hola Mi pregunta es para Bueno primero Muchas gracias Por estar aquí hoy Y yo soy de Granada Antonio Sí, ¿no? Mi pregunta es ¿Qué llevarías de aquí Para España, no? ¿Qué cosas llevarías? Pues a lo mejor Un sentido de De la integridad personal Y de la responsabilidad Hacia la comunidad La responsabilidad concreta ¿No? Es decir El sentido de que De que hay compromisos prácticos Que se pueden hacer Con la gente Que está cerca de ti Nosotros en España Tenemos muchas generalidades Y muchas vaguedades Yo aquí he aprendido Que hay compromisos Concretos Prácticos Que es muy importante Mantener Esos lazos Comunitarios Esos lazos civiles De sociedad civil Soberana ¿No? Hoy le contaba Yo el vida Viniendo en el taxi Que venía bien El New York Times En la En la sección de artes Que el escritor este De best seller Se llama James Patterson Ha creado un fondo Para ayudar A las librerías independientes Este escritor Es un escritor Que literalmente No tiene importancia Pero es un escritor Que es riquísimo Y que vende millones Y millones de libros El hombre Puso unos anuncios En el New York Times Hace un tiempo Instando al gobierno O a la autoridad americana Que igual que ayudaban A la industria del automóvil O a la industria bancaria Que había que ayudar A la industria del libro ¿No? Sin el menor resultado Igual que en España tampoco Entonces el hombre Viendo que no había Dice Entonces él hizo una cosa Que se hace mucho aquí Y que en nuestro país No se hace Que es preguntarte ¿Y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer Por el árbol Que hay delante Delante de mi casa? ¿Qué puedo hacer Por la radio pública Para escucharla? ¿Qué puedo hacer Para mantener esto? Y este hombre Ha creado un fondo De no sé cuántos millones De dólares Para ayudar A librerías independientes De hecho Me ha gustado más El detalle Porque una de las librerías Independientes A la que le ayuda Es una librería Que se llama Bank Street Bookstore Que está en Broadway Y la calle 113 Al lado de mi casa Y es una librería Especializada En literatura infantil Una librería preciosa Muy impuesta Que tiene un montón de actos Y bueno pues Esa cosa de decir ¿Yo qué puedo hacer? ¿No? ¿En qué puedo yo ayudar A que sea un poco mejor No a cambiar el mundo radicalmente Y a desengañarme Porque no he podido cambiar Y olvidarme Sino ¿De qué modo puedo yo ¿Qué está en mi mano hacer? Es una cosa que nosotros No tenemos Y a mí eso me parecería muy importante Bueno yo respondo también A mí bueno De alguna forma se conecta Con lo que voy a decir Que puede parecer más Frívolo por la palabra Que voy a utilizar Pero no lo es A mí me encantaría Que en España Tuviéramos el sentido Del espectáculo Que se tiene en Estados Unidos Para la música Para el cine Para Para hablar en público Sí para hablar en público Y creo que eso tiene que ver mucho Con el sentido individual De la superación De hacer las cosas muy bien De hacer lo que haces muy bien Y en ese aspecto Yo que Parte de mi trabajo Pues lo he dedicado al cine Me gustaría que Que España fuera mejor Fue un país mejor preparado Los niños los preparan Los niños los preparan En las escuelas Claro, claro Me gustaría que la gente Cantara mejor Bueno pero claro Placido Domingo Hay uno Es uno Quisiera preguntar ¿Qué piensan ustedes Con respecto A los escritores Que han decidido Utilizar a las redes sociales Como medio Para publicar sus textos Debido a Crisis Como la que estamos viviendo Actualmente En Venezuela Porque tiene un estigma Parecido al que tenía En España Para los novelistas Escribir En periódicos Sin embargo Se ha convertido En un medio interesante Para muchos escritores Por ejemplo La poetisa Eleonora Requena En Venezuela Y me gustaría saber Cuál es La perspectiva Que tienen ustedes Con respecto A ese movimiento Gracias Pues es cierto Que No solamente A nivel literario Sino a nivel periodístico Yo creo que está salvando La información Ahora mismo En Venezuela Pero claro Está salvándola Porque Porque es un país Que se encuentra En un momento Fuera de Completamente De toda Lógica Y de lo normal ¿No? Entonces yo distinguiría Entre Cómo vive Un Cómo Se vive la publicación En un país Que vive Un momento Sosegado Y cómo Puede ocurrir En un país Como el suyo Que yo creo Que es una ventaja Claro Contar con internet Para publicar En este momento Lo que está pasando ¿No? Con respecto A nosotros Por ejemplo A lo que A mí me parece Claro Me parece bien Lo que haga cualquiera Pero yo creo Que los Los intermediarios En cualquier Creación Artística También Mejoran El arte Quiero decir Que un Un corrector Un buen editor Un buen Todas esas personas Que intervienen En la publicación De un libro Creo que lo mejoran Y nosotros Ponemos mucha confianza En esas personas ¿No? Si no pudiéramos Contar con esas personas Pues haríamos Lo que Se hace en su país Publicar como fuera ¿No? Pero en En un estado Normal de cosas Es preferible Que haya Personas Corrigiéndote Personas Editándote Etcétera Eso lo es así Y luego Hay otra cosa Es que Las Las personas Necesitamos Es decir La expresión Contar Reflexionar Transmitir Lo que uno piensa Eso es un instinto Humano Entonces la gente Lo ha hecho En las circunstancias Más Por eso yo Cuando la gente Se pone apocalíptica Y todo eso Soy Soy escéptico En respecto a eso Porque Ha variado tanto A lo largo de la Historia De la humanidad Ha variado tanto La manera en que Se han transmitido Las cosas Pero siempre Se han transmitido ¿No? Y cuando vemos Las sociedades Más Totalitarias ¿No? Como a pesar De eso La gente Ha encontrado La manera De transmitir Los poemas En la Unión Soviética Es copiándolos A mano Fotocopiándolos Incluso Incluso Cuando no había No había manera Transmitiéndoselos Y eso es maravilloso A través de la memoria Es decir En la Unión Soviética En los años 30 Había Había Mucha gente Que aprendía Y parece esto De De Bradbury ¿No? Pero mucha gente Se aprendía Los poemas Porque era la única manera De que un poema No se perdiera Ahí el pobre Osip Mandelstam Es el ejemplo célebre Escribió un poema Dedicado a Stalin No lo escribió Él no llegó a escribir El poema nunca Porque poner el poema En un papel Él lo compuso De memoria Y lo recitó En alguna ocasión Y ni siquiera podía Recitarlo mucho La mujer de Buharin Que fue La víctima de Stalin La que se basó Kessler La mujer de Buharin Se aprendió De memoria Una carta Que Buharin Dejaba a las generaciones Futuras De militantes comunistas ¿No? Cuando lo ejecutaron Buharin le dijo Le dio la carta Y le dijo Pero no Claro La carta no se podía conservar Entonces Ella se aprendió Y la carta tenía 30 páginas Ella se la aprendió De memoria Cuando empezó El deshielo Después de la muerte De Stalin La copió Pero como la cosa Vio que no me Acaba de mejorar La tuvo que destruir Otra vez Entonces Dices Claro Si hay un medio De escribir Y de publicar ¿Cómo no se va a emplear? Pues claro que se emplea En las condiciones que sean Porque lo fundamental Es transmitir Ahora bien Como dice Elvira Escribir La gente a veces piensa Y más en esta época Que hay mucha confusión Tecnológica La gente a veces piensa Que escribir Es escribir Y dárselo al lector Y eso no es verdad Escribir Requiere Igual que la música No es una cosa Que sale de un mp3 ¿No? Escribir requiere Una disciplina Requiere Editores Requiere Traductores Requiere Gente Y no es lo mismo Y no es lo mismo Tener una edición Bien hecha Y cuando hablamos De clásicos Imagínense A mi me indigna mucho Que las Las empresas Que fabrican Lectores electrónicos Regalen clásicos Porque parece Que el clásico Como el autor ha muerto Ahí no hay ningún trabajo Y aquí estamos Entre profesores Entre filólogos Y ustedes Supongo que una parte De ustedes son filólogos Ustedes saben Lo que es Lo importante Que es fijar un texto Y lo difícil que es Entonces No, como esto Es el Quijote Esto se da No hombre, no Hay un trabajo De mucha gente Entonces Eso es muy importante Resaltarlo Y no olvidarlo nunca Hola, buenas tardes Mi nombre es Gabriel Muchas gracias Por compartir este rato Con nosotros Yo tengo una costumbre Cuando voy a una biblioteca A una librería Y es siempre mirar Que autores están juntos En las estanterías Y a veces serán Casualidades curiosas A ustedes no les he visto Juntos en la estantería Aunque se podría dar L y M Así que me alegro De verlos ahora Hace un par de semanas Estuve aquí En la librería Que hay en la esquina De CUP No sé cómo se pronuncia Y Antonio Muñoz Molina Estaba al lado De Alice Munro Y yo sé que ustedes dos Llevan mucho tiempo Recomendando De hecho yo empecé A leer Alice Munro Después de su recomendación Y en España No hay mucha tradición De cuentística De escritores De relatos O al menos No se publican mucho Entonces quería saber Por qué ustedes creen Que será eso en España Aunque en América Latina Se hay más tradición De relatos Yo creo Y si puedes recomendar A algún escritor De cuentos En español Porque Yo No sé si habrá Alguna explicación Sociológica Con respecto A A A Que El cuento Es más corto Que Una novela No sé si hay Alguna explicación Sociológica Lo que sí que había Aquí Eran muy buenas Publicaciones Con mucho prestigio En las que casi Te bautizaban Como escritor Si publicabas en ellas Entonces yo creo Que eso Pues Casi era Como entregarle A alguien El carnet De De escritor Profesional Y yo creo Que eso es lo que Hizo Que No sé Que se crearan lectores Y se crearan Escritores De cuentos Si 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 una persona Tenía Tenía La revista The Atlantic O tenía El New Yorker O Pues Claro Sabías que publicar Un cuento En En esa revista Prácticamente te permitía Ser Escritor Y había mucha gente Que te Había mucha gente Que te iba a leer Y había No sé Hay Hay lectores Solo De esas revistas Que luego no leen Libros Pero que leen Los cuentos En esas revistas Y realmente En España Es que no Ahora mismo No sé No hay Buenas publicaciones Para publicar Relatos Y con respecto A los periódicos Pues la verdad Es que Se pedían Relatos Cuando los periódicos Cuando llegaba el verano Y entonces Todo se relajaba Y entonces Se publicaban Muchos relatos Y algunos eran Muy malos Porque Pues la gente Lo hacía Sin ningún Cuidado Porque De repente Se lo pedían A 30 escritores Uno para cada día Y No era una cosa No No tiene el prestigio Que tiene Aquí Y ya digo Que Se puede Ya digo Puede haber Alguna explicación sociológica De por qué Se prefiere Por qué Hay una preferencia Por lo corto Pues Puede haberla Puede haberla Pero No la sabría Verbalizar Yo creo que La diferencia fundamental Es que El cuento Históricamente Nace Para las revistas Si tú ves Los grandes cuentistas Americanos Pues todos ellos Han publicado En el New Yorker En Harper's En Atlantic Todos ellos Y el cuento Ha seguido Un proceso Parecido al que Hablábamos nosotros Del artículo El cuento Se ha publicado En el Uno de los más Grandes escritores Del siglo XX Que es John Cheever ¿No? Sus cuentos Salieron todos En el New Yorker ¿No? Hablamos de Chekhov Chekhov Escribía también Para una revista Hablamos de literatura Latinoamericana Piensa el papel De la revista Sur De Buenos Aires Y los cuentos De Borges Y de Bío Y se publicaron Muchos en Sur Entonces en España Eso no ha habido No ha habido Buenas revistas Que pidan cuentos A los escritores Yo recuerdo En los años 80 90 Como dice Elvira Hubo una época En la que se pedían más ¿No? Yo la mayor parte De los cuentos Que he escrito Los he escrito Para eso ¿No? Esa novela Por entrega Que mencionaba El profesor Cifuentes Pues la escribí Para el periódico ¿No? Bueno y había dinero Y se pagaba Y se pagaba bien Y ahora pues hay Ahora sí que ya No es No es posible Yo tengo una Pienso muchas veces Digo Si hubiera habido Si hubiera habido Revistas o periódicos Que nos pidieran cuentos En vez de pedirnos Artículos Pues lo mismo Habríamos escrito Habríamos llegado a hacer Sí pero el concurso Es una Eso no va a ninguna parte El concurso No es verdad Porque es una engañifa O sea el ayuntamiento De El ayuntamiento de Murcia Convoca un concurso De cuentos Y da 100.000 presentas Venga Te presentas ¿Y qué pasa con eso? No va a ninguna parte Lo importante es que esté El cuento esté En un periódico En una revista ¿No? Y yo pienso eso Digo Mira que si en vez de haber escrito Tantos artículos Y habernos metido en tantos líos Si nos hubieran pedido cuentos A lo mejor seríamos buenos autores de cuentos Bueno yo tuve la experiencia En el fondo Lo de Tinto de Verano Era ficción Y tuve la experiencia La experiencia de tener muchísimos lectores Pero muchísimos lectores Y era Y se escribía todos los días Y la experiencia de haber escrito cosas Casi como Por episodios ¿No? La vida por episodios Me parece maravillosa Pero los periódicos No lo han No lo han pedido Y por los concursos literarios En España ocurre una cosa Los importantes Están dados a escritores conocidos Siempre Con lo cual No se descubre a nadie Siempre sabes que Se van a dar a un escritor Que ya sabes que los premios importantes Son para gente conocida Y los premios Poco importantes No tienen casi No tienen repercusión Por lo cual Sí, una pregunta para Antonio Visto que Bueno, vosotros sois entusiastas de la prensa Y tú eres entusiasta De que los gobiernos En áreas de interés común Pongan cuidado En preservar ciertas cosas Como la sanidad ¿Qué disparatada te parece la idea De que también los gobiernos De alguna manera Ayuden a la prensa A capear el temporal? Bueno, antes hablábamos Es decir La industria del automóvil La ha salvado el gobierno americano Y salvo a los republicanos Más recalcitrantes Le ha parecido bien En España Le hemos dado a los bancos ¿Cuánto dinero Le hemos dado a los bancos? Dinero público Que va a manos privadas Y del cual el público No recibe nada La industria De la exportación La industria De engordar a la gente Que está próspera En este país Está completamente subvencionada ¿No? Mediante los subsidios agrícolas Consideramos que es importante Preservar la pluralidad informativa De manera además Que no implique favoritismo Es decir ¿Creemos que en una sociedad democrática Es importante que haya Información fehaciente Contrastada independiente? Y eso es una pregunta Que la tienen que hacer Los gobiernos La tenemos que hacer los ciudadanos Hombre Lamentablemente Lo que pasa es que Las medidas Que parece que está pensando El gobierno De apoyo a la prensa Yo creo que Están destinadas a influir En los medios de comunicación Directamente Con lo cual Se apoya A la empresa Del automóvil Claro Pero el problema Es que si se apoya A la prensa Es posible que quiera Suprimir Como sea El signo político De esa prensa Y ahora mismo Acaban de salir Tres directores En España De tres periódicos Supongo que también Se trata de encontrar La manera Las salidas públicas Te voy a poner Un ejemplo De ayuda pública Objetiva Que no tiene por qué Que era útil El Instituto Cervantes Tenía Suscripciones El Ministerio de Cultura Enviaba suscripciones A las revistas Culturales En general De manera objetiva A todas las revistas Culturales A todos los Institutos Cervantes Y bibliotecas públicas Es un mecanismo De ayuda Que no implica Manipulación Y hay mecanismos Si se quiere imaginar Ya te digo Es decir ¿Cuánto dinero Le damos A los bancos? ¿Cuántos miles De millones? Además Sepultados Que no van a tener Ningún Resultado Nunca Es decir No van a servir Ni para Para crear Una plaza escolar Ni para Para nada Ese dinero Es para los bancos ¿Cuánto dinero Damos a la industria Del coche? Y me parece Supongo que está bien En la industria De la industria Cultural En España Curiosamente Es al revés Es decir En Francia Al teatro Y al cine Que tenía Un 7% De IVA Le bajan Del 7 Al 5 Y en España Se sube Al 21 Porque en España Hay Y eso es otro factor Que hay En España Hay un desprecio Público Y privado Tremendo A todo lo que Tenga que ver Con la inteligencia Y con la creatividad Es un desprecio Centenario Un desprecio Que ¿Verdad? Que además Los gobiernos Saben que se lo pueden Permitir Porque van a contar Eso no les va a quitar Ni un solo voto ¿No? La libertad Sinvergüenza ¿Qué quieren? ¿No? Que yo me voy del cuento Igual que se corta Para la ciencia ¿No? Porque La cultura No es solo La humanidad Es decir El desastre Que está ocurriendo En la ciencia española Eso es un desastre Incalificable ¿No? Porque la ciencia Es una cosa Que se está haciendo A diario Y es una La ciencia Es un trabajo De colaboración internacional Cuando tú ves Que si un laboratorio En España Se queda sin dinero Ese laboratorio Desaparece De un proyecto europeo A lo mejor Y tú ves como Y es una cosa Que los científicos españoles Te la dicen ¿Sabes cuál es La edad media De los investigadores En muchas instituciones Importantes Científicas españolas La edad media Pasa de los 50 años Si tú tienes Una institución científica Que la edad media Son 50 años Es una institución científica Acabada Forma parte No podemos ver Lo nuestro Solo Tenemos que verlo En el contexto De un país Que tiene una relación Con el saber Con la cultura Con el conocimiento Y con todo eso Una relación Muy difícil No sé No sé si más difícil Que puede tenerlo aquí La derecha americana También con la cultura O sea Que en ese aspecto Yo creo que hay cierto parecido Pero Eso que yo Yo no olvidaría El A dónde hemos llegado En los periódicos Ahora En España Porque hemos llegado A este punto ¿No? O porque hemos conseguido Que la gente no se fíe De lo que nosotros Contamos Pues porque la cercanía Con la Entre No ya entre los periodistas Sino entre los que Que dirigen los periódicos Y los que Dirigen los gobiernos Pues ha sido Ha sido una cercanía Que ha intoxicado Ambas Ambas partes Yo tenía Tenía dos preguntas Una Se habló sobre O se ha comentado Un poco Sobre la Sobre Historia Sobre Memorialistas Y también Sobre literatos Y me gustaría Conocer su Punto de vista Desde Donde difieren Donde difieren Un memorialista De un historiador O donde difieren Un memorialista De un literato Si pudiesen hacer Algo de esto Y la segunda Tiene que ver Al hilo De lo que Señalaba Sobre los valores Europeos Y mi pregunta Es la siguiente ¿Es la vehemencia Un valor europeo O solo español? Y puede tener Buenas consecuencias En esta sociedad O por el contrario Puede hacer Como dicen Un backfire Es que la vehemencia Nuestra Es una vehemencia Relativa Porque somos Muy vehementos Para algunas cosas Y muy poco Para otras Y muy hipócritas Para otras Antes cuando Elvira Hablaba A esta chica Que ha preguntado Por una cosa Que le echaba de menos Dice Por ejemplo En nuestro país Falta vehemencia A la hora De estar Vehementemente Comprometido Con el trabajo Que tienes que hacer ¿No? Es decir Voy a ser vehemente Pero ser vehemente No es solo Despotricar En un bar Contra uno Que no te gusta Ser vehemente Es decir Yo creo que es Una forma De hablar Los latinoamericanos Suelen decir Cuando vienen a España Que ellos piensan Que nos vamos a matar Que hablamos De una manera Que parece Que vamos a llegar A las manos Y luego Sin embargo Eso lo hacen Con más propiedad Los colombianos Que nosotros Entonces Yo creo que a veces Es Eso Que se va La fuerza Por la boca ¿No? Y en ese sentido Yo creo que Si es un Es un país Muy vehemente ¿No? Y Aprendes aquí A ser lo menos No sé si es bueno Pero Es que todo No sé Tendríamos que hacer Un híbrido Entre Entre Una Yo creo que Por eso funciona bien El La pareja Española Americano Americana Española Porque Es un híbrido Que yo creo que funciona bien Funciona bien Si se complementa muy bien Es bueno Y la otra pregunta Que hacía Lo de la memoria Y todo eso Hay Hay un Un biógrafo Que a mí me encanta Que es Michael Scamel Que es el biógrafo De Arthur Kessler ¿No? Entonces En una entrevista Que le hacían Preguntaban por el trabajo De biógrafo ¿No? Y él decía Un biógrafo Es un novelista Bajo juramento Es decir El biógrafo Igual que el historiador Y no sé si la profesora Estará de acuerdo conmigo Tiene que Puede Es legítimo Que use Todas las artes Narrativas Salvo La ficción Es así de simple Yo creo Y eso me parece De verdad Muy importante La novela Como arte La novela Es un arte Que a mí me gusta Cada día más Es un arte Que desde el principio Ha jugado A hacer otra cosa Piensa El lazarillo Se presenta Como una carta Una carta Que un señor Manda a otro Y en una época Es decir El lazarillo No es una novela La palabra novela No se aplica En ese momento La palabra novela No está en el Quijote En ninguna parte Cuando De Fou Hace Robinson Crusoe Lo presenta Como un informe Verdadero Max Aou Al que hemos mencionado Aquí Tiene una de sus Grandísimas novelas Que es Josep Torres Campalans Que es un fraude Que es una Falsa biografía De un pintor Con sus fotos Sus cuadros Y todo Pero que mentira Que la novela Siempre ha jugado A eso Y está bien Que juegue a eso Ahora bien La novela Tiene libertad La gran fuerza De la novela Es su libertad Que hace lo que quiere Cualquier cosa Puede ser una novela Lo que no tiene El historiador Ni el memorialista Si es honrado Es libertad En el caso De Por ejemplo Jorge Yo creo que eso No es legítimo Para eso está la novela Si la novela La ventaja que tiene La novela Sobre la La no ficción Es que es sintética Le permite poner Muchas cosas juntas Voy a poner un ejemplo Que a mi me gusta mucho Y que creo que Es muy revelador Vasily Grossman Como saben Fue Corresponsal Del periódico Del ejército rojo Y estuvo Y vio La liberación De un campo De exterminio Entonces Él lo contó Eso porque además Tenía Tenía un interés Personal ahí Porque su madre Había muerto en eso Y él contó Esa experiencia De llegar Al campo de exterminio La contó En sus crónicas periodísticas Que son Maravillosa literatura Menos de 20 años después Escribe Vida y destino Y el vida y destino Hace una cosa Que es que A través del personaje De la madre El protagonista Entra En la cámara De gas Y recuerde Hay una cosa Que decía Primo Levi Que dice Todo testimonio Sobre el holocausto Es limitado Porque los que llegaron Al fondo No sobrevivieron Solo hemos contado Los que No lo probamos Del todo Entonces ¿Por qué Vasily Grossman Hace eso? Porque la única manera De entrar a la cámara De gas Es la ficción No hay otra manera Entonces La novela Le permite Esa libertad Pero si tú Ejerces esa libertad Tienes que avisar Que la estás ejerciendo Yo no creo Hay mucha gente Muy crítica Con esa manera De utilizar la historia Para escribir novelas También Es decir Que Yo creo que Eso ha promovido Todo un debate Y más en España Con tantas novelas Que se han escrito Últimamente Sobre la guerra civil Y usted lo sabrá Por ejemplo La novela de Cercas Provocó Soldados de Salamina Provocó Todo un debate Sobre Hasta qué punto Era Legítimo Utilizar a los personajes Históricos Y moverlos Como tú quisieras Por una novela Bueno Es una novela Estás avisado Pero sí es cierto Que puede haber Yo creo que sí Que puede haber Cierto debate Con respecto a Si estás Utilizando El género Que debes Y antes de que se me olvide Se hablaba antes De la vehemencia española Y Perdón Que yo dije Vehemencia Relacionada con el sentido Del espectáculo Que aquí Creo que Es el El país Que tiene más sentido Del espectáculo Del mundo A mí me encanta Pero No creo que nos falte Vehemencia Para desarrollar Otros oficios Me gustaría Que 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 en todo lo que fueran Espectáculos públicos Pues lo hiciéramos Tan bien Como lo hace Casi aquí cualquiera Pero Pero No creo que le falte Vehemencia Por ejemplo Al sistema de trasplantes En España A los médicos Que hacen El sistema de trasplantes En España Creo que lo hacen Con mucha vehemencia Con mucha pasión Y muy bien Y lo digo además Porque Ayer leí un artículo En el New York Times Que me indignó Sobre la siesta española Y parece Que todo el mundo Se estaba echando La siesta en España Y además había un testimonio Yo odio los testimonios En los artículos Los odio Porque Abaratan Los artículos Dices Pero por qué has elegido A fulanita Y no has elegido A menganita En los Telediarios Los españoles Son muy Son muy propensos A sacar testimonios De La persona que vivía En la escalera Del Del que había matado A fulanito Entonces Cogían el testimonio De una española A la que me gustaría conocer Porque Tenía 28 años Y se echaba la siesta Y decías Pero si eso No existe Todos los españoles De 28 años O están en paro Los pobres O están trabajando Todo el día Por sueldos miserables ¿Dónde está esa española Que se estaba echando La siesta Y que habló Para el New York Times Me gustaría De verdad Eran yo No Un saludo 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 Gracias.